Ay, bueno, 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 acá estamos con la luna en Sagitario. Se me había roto la brújula mía. Estaba como un tipo... Tenía la brújula, más que la brújula, el calendario atravesado. Bueno, estamos con la luna en Sagitario. Hoy a los 20 grados la luna está en el signo de Sagitario y mañana va a estar en el signo de Capricornio. Hoy Mercurio entró al signo de Acuario. Por lo tanto, trae bastante aire y un gran respiro a los tres signos de aire que son Géminis, Libra y Acuario. Y también un gran incentivo a los que son de fuego, Aries, Leo, Sagitario. O sea que si ves algo que parece diferente o sentís como una energía diferente, el movimiento de Mercurio, al igual que el de la luna, al igual que el de Venus y al igual que el de Marte, son los movimientos que más se sienten. Los solares, los planetas personales son los que uno más siente cuando se mueven. Porque en realidad Mercurio tiene que ver con nuestra comunicación, con nuestra manera de hablar, de cómo nos dirigimos, de cómo nos movemos, de cómo nos comunicamos. Entonces es como, bueno, son planetas que uno está como un poquito más atento. Y para Aries hoy, esta luna en Sagitario es una luna de avance a nivel profesional. Muy buena luna para que te plantees nuevos desafíos. Y mañana, la luna en Capricornio te pone en contacto con tus logros, con tus objetivos, con tus metas. A dónde querés llegar, por dónde querés ir. Bueno, todo lo que es el brillo, ¿no? El momento de brillo, que lo tenés y lo tendrías que estar disfrutando y mucho. Tauro, momento de transformación. La gran transformación es ahora. Todo lo que quieras transformar, todo lo que quieras reciclar, todo lo que quieras cambiar en tu vida, es ahora. Pero también es un muy buen momento para los juegos de azar, el dinero extra, los regalos también. Porque mañana la luna desde Capricornio y Mercurio desde Acuario te van a estar favoreciendo muy mucho para todo lo que es tu vida profesional. Todo lo que pretendas avanzar en lo profesional, no sé, llevar un currículum, ir a cambiar por un cambio de trabajo, por una ambición en el trabajo sobre todo, ¿no? Ir por más, es excelente toda la disposición que tenés mañana a tu servicio. Vamos con Géminis, momento de estar en contacto con la pareja. Tu apuesto complementario sagitario aún tiene la luna en su signo. Eso quiere decir que el tema central hoy y ayer es lo que es los vínculos, las relaciones, especialmente de pareja, y también pueden ser las relaciones que tienen que ver con los uno a uno, ¿no? Los que están al lado tuyo, son los socios, con los que trabajas siempre, el que se te enfrenta también. Entonces hoy presta especial atención a eso. Mañana es una luna de transformación, una luna un tanto más involucrada, donde realmente entras a bucear en tus emociones, donde te podés encontrar con alguito que de repente no te guste tanto. Si sucede eso o aparece alguien del pasado, es como para solucionar. Puede aparecer algún fantasmita del pasado, te digo, y fantasmita, fantasmita, que la pareja diga, hola. Y yo decís, pero vos hace meses te borraste. Corazón, corazón, hace meses te borraste. Y ahora aparecés, bueno, puede pasar eso, te aviso, te aviso, te aviso. Cáncer, momento de estar en contacto con el trabajo y la responsabilidad. Es un día intenso, sigue siendo un día intenso. La luna desde el Sagitario siempre te impone que te ordenes y a veces uno no tiene muchas ganas, bueno, pero pasa, pasa eso. Mercurio dejó a Capricornio tu puesto complementario. Entonces esto hace que de repente sientas que pueda haber algún asunto que te genere alguna ansiedad. Eso creo que es lo más importante. Y mañana la luna entra a tu puesto complementario Capricornio y eso genera que estés como en una situación de contacto directo con el otro. Venías con una comunicación, ahora hay un contacto, un mano a mano, un acercamiento. Y un acercamiento que puede ser emocional, puede haber un acercamiento emocional que me parece que puede andar bien. Vamos entonces ahora con Leo, momento creativo, muy estimulante el momento para vos, muy creativo, el contacto con las personas que te gustan, que querés. Es de verdad un momento súper especial para que vos sientas que todo vale la pena y que todo puede ser. Mañana, momento de estar ordenado en la casa, momento de estar ordenado también en el trabajo, todo lo que son documentaciones, todo lo que son papeles, todo lo que tengas que ordenar, ordenalo mañana. También es buen momento, por ejemplo, para hacer algún cambio en lo que tiene que ver con tus actividades diarias, en el orden de las actividades. Bueno, primero voy al club, después voy a la casa de mi mamá, después paso a buscar, bueno, como ordenar las cosas que uno tiene que hacer. Eso vendría como mucho mejor para el día de mañana, no tanto el de hoy. Hoy es un día de disfrute. Vamos con Virgo, momento de estar en casa, en familia, todo lo que tiene que ver con lo territorial es bueno en este momento. Y los asuntos que dependen de la familia también son importantes hoy, de destaque. El hablar, el charlar, el negociar, el pactar, también está muy bueno. Mañana, la luna desde Capricornio te da un aventón, te ayuda a que vayas por lo que vos soñás y sobre todo puede hacerte enamorar. Hay algo con el amor y vos el día de mañana. O sea que los amores románticos, los amores pasajeros, los amores de verano. Yo creo que si hay un mes donde hay amores de verano, es febrero, en enero todo el mundo está como más ocupado. En febrero empiezan a aparecer los amores de verano y porque nos acercamos a PIS y nos acercamos al día de los enamorados. Entonces empiezan a haber amores más intensos. Vamos entonces ahora con Libra, que la comunicación es súper importante, no solo por la iluminación, sino también por Mercurio en acuario. Ambas cosas hacen que tu comunicación sea más fluida y que llegues a un lugar donde hace mucho estabas esperando. Mañana, los territorial, plantás raíces en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, en un lugar donde vos sentís que yo quiero estar acá. Bueno, ese es el lugar en el que vas a estar, que puede ser de trabajo, que puede ser de amor, que puede ser familiar, no sé, lo que vos quieras, pero seguramente estés plantando raíces en un lugar que te agrada muchísimo. Vamos con Scorpio, momento de contactar con el dinero, lo económico, todo lo que es economía está a tu disposición en este momento. Muy buen momento para hacer una evaluación de tus recursos. Mañana el momento es ideal para las charlas, ideal para comentar, ideal también para aprender, ideal para mandar mensajes, hablar con los que querés. Es un muy buen momento el día de mañana. Y Sagitario, momento primero, porque la luna te está visitando, te ayuda a ordenar tu mes lunar. Empezás como con esa cosa de, bueno, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, también puede ser, de qué me voy a ocupar, de qué no me voy a ocupar. Mañana la luna te abandona y entra al signo de Capricornio, sector de tus recursos. Por lo tanto, la parte de tus recursos va a estar iluminada, y ahí te tenés que ocupar de todo lo que tiene que ver con tu dinero, con lo económico, con la solvencia, con lo que querés hacer. Todo eso es súper importante para vos ahora. Vamos entonces con Capricornio, que te quedan los últimos grados de la luna en Sagitario, que hacen que estés pensando, que te estés reubicando, que ubiques sobre todo cuáles son las emociones que estás teniendo. Seguramente estés muy sentimental, muy emotivo. Son esos días donde mirás una película, llorás, escuchás una canción, llorás, 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 bueno, está. Si querés llorar, llorás, dice, Moria, bueno, ahí te digo yo, Capricornio 2, muy sensible y está bueno. Son días más románticos, esos días donde uno a veces escucha canciones que, bueno, sí, pa, que muy sensible. Esa es la realidad. Mañana la luna te va a empezar a visitar. Mercurio está dejando hoy tu signo para entrar al acuario. O sea que es muy buen momento para la planificación del orden, pero también lo económico, para mandar ese mensaje, para todo, porque ahí entra la luna, Mercurio pasa al sector económico. Entonces creo que es un súper buen momento para que ordenes todo lo que tiene que ver con tu plata. Vamos entonces ahora con acuario, momento de libertad, de cambio, de transformación, todo lo que quieras transformar, todo lo que quieras cambiar está bien ahora. Mañana es un momento importante para la introspección. La llegada de Mercurio hace que analices las cosas de otro lugar. Y cuando uno empieza a analizar las cosas de otro lugar, también tiene como que retirarse a digerir aquello que se enteró. O sea, no con las noticias que te trae Mercurio actúes. Lo ideal sería que, bueno, las noticias que te trae Mercurio, las digieras y después ahí sí empezás a actuar. Pero por ahora te diría que no. Vamos con Pisces, momento de logro. Gran momento para vos. Es un momento donde todo está perfecto, donde todo está bien. Es como ese momento donde todo lo que uno quiere es como tiene que ser. Y mañana es el momento de conectar con los cambios. Es conectar con todas las transformaciones. Es conectar también con la independencia, con la libertad. Libertad de sentirte libre de verdad. De que nada te ata, que nada de lo que hagas sea por obligación. De que ninguno de tus contactos o de ninguno de tus amigos sea esa responsabilidad o ese clavo que decís, bueno, tal, no tengo más remedio ahora que bancarme esto. De ninguna manera. Soltá todo, larga todo y que todo sea como vos querés que sea. Eso es lo primordial. 094-027-992. Ese es nuestro teléfono. Te comunicás con nosotros por WhatsApp. Agendanos, así tenés todas las novedades de los libros, del cuaderno, de todo, de las consultas, de las cartas natales. Todo, todo está ahí. Y si todavía no tenés la guía astrológica, entrá ahora a Tienda 4, la mandás a buscar y ellos te la entregan en la puerta de tu casa. Nos vemos mañana. Que pases muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!